Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo un resumen de las noticias más importantes de estos últimos días que obviamente no se pueden perder. Así que comencemos. Primero que nada vamos a hablar del cofre Alma Perdida, ya que está disponible ahora mismo en Smite, donde van a poder obtener la skin de Ray Arturo Alma Perdida. También recuerden que tenemos en oferta el paquete de botín digital, con un 33% de descuento. Estará disponible hasta el fin de semana. Así que si están esperando por este paquete, no duden en comprarlo antes de este fin de semana, ya que en ese momento terminará la oferta. También vamos a celebrar el año nuevo chino y vamos a poder conseguir cofres chinos a mitad de precio durante todo este fin de semana. Por lo tanto, muy atentos a cada una de las ofertas que tendremos este fin de semana. Y más que nada, si son fan de las skins y del panteón chino. Así que muy atentos a esto. Además, recuerden que la semana que viene ya tendremos disponible el nuevo parche. El día martes 28 de enero ya estará disponible con todo lo nuevo que traerá esta nueva temporada. Algo muy importante que nos comentó Smite que con esta nueva temporada vamos a tener un par de cambios en el lobby. Las recompensas por conexiones diarias de forma automática. Ya que recuerden que antes teníamos que ir a la parte del perfil y poder desbloquearlo desde ahí. Básicamente lo que han dicho es que esto es totalmente engorroso y lo hará como lo hacía antiguamente, donde estas recompensas se obtenían de forma automática. Así que una muy buena decisión, ya que creo que como está actualmente es bastante problemático. Lo que sí nos aclaran que las recompensas serán exactamente las mismas. No van a cambiar en nada. También en esta nueva temporada van a incluir una etiqueta novedad en la parte de inicio, para que estemos al tanto de todo lo nuevo que está disponible en ese tiempo. Por lo tanto, algo interesante para que no nos perdamos de nada. Pasando a otra de las noticias interesantes, gracias a un tuit que hizo Stewart, él nos comenta que la imagen que está disponible ahora en Smite tiene que ver con Mulan, que será el próximo personaje jugable dentro de Smite. Recuerden que teníamos algunas dudas a quién hacía referencia esta imagen y por fin Stewart nos confirma que esta imagen corresponde al personaje Mulan. Otra de las noticias interesantes es que Smite durante todo este mes de enero va a estar ayudando contra los incendios en Australia. Lo que nos dice Smite que va a estar donando 2 dólares por cada compra de la skin de Sobek y de Heibo con la temática australiana. Y a su vez estará donando 0.50 si compramos el avatar de Australia. Una muy buena iniciativa por parte de Smite para poder ayudar con todos estos problemas que hubieron en Australia. Recuerden que si ustedes quieren donar por su parte, lo pueden hacer directamente en la Cruz Roja australiana con el link que les dejo abajo en la descripción. Por lo tanto, de cualquiera de estas dos formas vamos a poder ayudar a Australia. Y antes de pasar a ver nuevas noticias, les recuerdo que Smite ha lanzado el programa de afiliados para los creadores de contenido. Donde si ustedes van al link que les dejo abajo en la descripción a hacer cualquier tipo de compra de gemas, de los DLS o lo que ustedes quieran van a estar apoyando al creador de contenido, en este caso a mí, con un 10% de lo que ustedes están gastando. La verdad que es una muy buena forma que tiene Harress de poder ayudarnos a nosotros mediante la compra que hagan ustedes. Entonces, recuerden que abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ir a la tienda y obviamente apoyar al canal. Seguimos de noticias y en este caso un tanto triste, ya que nos han confirmado que Smite no renovó el patrocinio con Mixer. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ya no tendremos los puntos de Mixer y no vamos a tener nuevas skins en el cofre de Mixer. Así que algo bastante malo, quizás esto tiene que ver muchísimo porque Smite ha migrado todo a Twitch. Se han dado cuenta que Mixer no les convenía del todo, entonces han cambiado todo a Twitch. Sin embargo, seguramente que las transmisiones seguirán estando en Mixer, pero no tendremos esto de los puntos y la tienda de Mixer. Por lo tanto, para todas aquellas personas que me preguntaban que cuando cambiaba el cofre de Mixer, lamentablemente esto no pasará debido a que no han renovado el patrocinio. Y antes de finalizar el video de hoy, les recuerdo que todavía está disponible el sorteo que tenemos aquí en el canal, donde estamos sorteando dos geniales skins. Si todavía no son parte de este sorteo, recuerden que abajo tendrán el link donde van a poder seguir diferentes pasos para ser parte de este nuevo sorteo. Así que no se queden afuera porque tiene muy buenas skins. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que todas las noticias les hayan gustado y que me dejen su opinión respecto a lo que hemos hablado. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!